Pavel hace mucho, creo que cuatro años te entreviste en Lato Manhattan, un bar que había ahí, un restaurante, donde me dijiste que tu papá no puede ser tu manager porque es tu papá, ¿entiendes? Pero realmente el caso es que tu papá es uno de los mejores manager artistas que ha habido porque tiene más de 20 y pico de años con Milly Quesada y Milly se ha mantenido ahí, ni baja ni suba, se ha mantenido. Entonces, ¿tu carrera cómo está? Yo entiendo que está muy bien, pero la dirección de la pregunta era esa. La dirección de la pregunta, ¿quién es tu manager? Mi manager es Johanna Santana, que obviamente la asesora mi padre. ¿Tu papá la asesora? Claro, pero ella tiene iniciativas muy propias y con muy buenas estrategias. Santos, Raulí Rodríguez, ¿si te puede hacerla? Yo entiendo que sí. Yo lo que soy es un músico y el músico no debe limitarse y obviamente tiene que ir con la tendencia o haciéndolo dignamente. Yo nunca haría una bachata que no se parezca a mí. Muchas gracias, que el Señor te bendiga y sigas creciendo. Bueno, no en tamaño, si quiero decir musicalmente como lo has hecho. Olvídate del tamaño. ¿El tamaño? El crecimiento es en otra dirección. Exactamente. Yo quisiera saber si como él le hace al muñeco, yo puedo hablar también. ¿Cómo es? ¿Ventríloco nació? ¿Tú te aprendiste esa vaina? ¿Cómo tú haces la vaina de Ventríloco? Sabes que eso es algo que mucha gente pregunta si se nace o si se aprende. Yo he visto gente aprender, pero mucho de lo que realmente lo hacemos más profesionalmente es porque nacimos con eso. Yo no lo estudié nunca, pero sí se puede aprender, se puede aprender. Realmente se puede aprender. Yo lo que hago es que me pongo a inventar muchísimo en casa, a buscar rutinas de amor. Y todo bien, de verdad, todo bien. ¿Tú tienes solamente un muñeco, no? No, 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 no. Yo tengo un repertorio de, o sea, muñecos tengo yo como, que tengo, en mi poder tengo como 10, que uso en público tengo como 4. O sea, el más famoso obviamente es Ñeñeco, Don Chichí y los otros nuevos que he sacado Chiquichá y Baratogana, son los que ahora mismo conforman el crew de los shows que hago cuando hago shows abiertos al público y shows privados también. ¿Es difícil aprender eso? Es difícil, es difícil. Yo lo hago para ser fácil, ya por la costumbre, pero realmente es muy difícil, es muy complicado. ¿Cómo es trabajar en la televisión con un presentador? Y lo haces muy bien. Y tú también, pues, tienes como esa forma de estar con Aguiló. No sé si es que Aguiló se penetra contigo o tú con él. Hacen como cuando están juntos, es como un tubo. ¿Cómo es trabajar con Aguiló? No, Aguiló es una persona que… ¿Es seña o se oyen por la vainita cuando están hablando o es algo como mutuo, como que es algo espontáneo entre los dos? O sea, uno se va acoplando, es como un one-two. No, no, no hace… perdona que te interrumpa, ¿no es que se has ensayado antes de… No, 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 al contrario, al contrario. Nosotros, incluso, los lugares donde yo trabajo casi siempre lo que pido es eso, que no me pongan límite, que no me pongan líneas de ensayos ni cosas que aprenderme, porque entonces uno se limita y no hace lo que realmente da risa. Entonces con Aguiló y también igual con Daniel Sarkos en el programa Aquí Sable Español pasa eso, que somos… me dejan ser, me dejan que yo, que lo que me salga en el momento, yo lo diga. Hay veces que me tienen que frenar, porque los muñecos son brecos, pero… pero sí se hace. Bueno, lindinos, muchas gracias, que el Señor te bendiga, muchas gracias a la gente que está viendo por ahí. Señores, muchísimas gracias a todos por estar ahí, atentos a esta entrevista y atentos a todo el contenido de este programa. Sigan siempre en sintonía y bendiciones para todos ustedes, que hay un Dios todopoderoso que todos lo puede. Peroso, ¿cómo estás? Muy contento con haber ganado Mejor Comedia del Año y quiero agradecer de verdad a Croarte y Premios Soberanos por abrir esta nueva categoría en el cine. La Comedia ha sido el motor de nuestra industria y de verdad que estoy más que agradecido y contentísimo. ¿Qué viene después? Mucho más trabajo, ahora vamos a hacer una película que se llama Que León, donde tendré la oportunidad de dirigir a Ozuna, a Clarisa Molina, a Remo y a Miguel, otra película familiar, una comedia para toda la familia, yo sé que te va a encantar. Él se va allá, yo también, yo me quedo aquí con ustedes. Se le quiere. Se le quiere mucho, peroso. Mi gran amiga de infancia, Lenis Díaz, somos hermanos y estoy trabajando con ella allá en Estados Unidos, me ha dicho qué tan tú has hecho y hiciste algo para los niños muy bueno. Y yo creo que esto es parte del fruto de lo que tú has hecho. Has hecho un periodismo como no muchos lo hacen, porque tú sabes bien que en este país, mi país de donde yo nací, el cual no vivo aquí, vivo en Estados Unidos, muchos de los periodistas, son bocinas del gobierno. Sin embargo, tú no lo haces. Tú siempre vas con la lealtad y ya hay que tirarle piedra, quien hay que tirarle piedra, tú se la tiras. Como hay que elogiar, también se elogia. De acuerdo. ¿Cómo te sientes con ese premio? Este y el otro que no, lo recibió otra persona, el de presentador de televisión que también obtuvo. Estos dos premios para mí es un gran reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, a la tenacidad, a la disciplina. Y a seguir innovando. Yo creo que uno tiene que reinventarse todos los días y esa es la manera de mantenerse. ¿Crees tú que hay alguna diferencia entre el show de mediodía de hoy al show de mediodía de 1988? Claro, porque hay diferencia de 1988 y el 2018. Los tiempos han cambiado, la televisión cambió. Es otro esquema, son otras tendencias, otros códigos. Y uno tiene que sintonizarse con esos códigos para realmente conectar con la gente. ¿Qué viene nuevo del show de mediodía? Vienen realities, vienen cosas innovadoras que vamos a usar, celebridades en los barrios. Y vienen unas cosas que no puedo revelar, pero vivimos reinventándonos. Muchas gracias, felicidades por este premio, Iván. Siempre. Que Dios te bendiga. Gracias.